Pues como que ya no me caben más medallas, mejor ya no compito esta temporada Hola que tal amigos de Have a Nice Day, sean bienvenidos de nuevo a su canal de patinaje en español Yo soy Pau Díaz y estoy muy contenta de estar aquí, otro video más con ustedes El día de hoy fíjense bien lo que vamos a hacer Vamos a realizar un bonito medallero para que guarden sus medallas Me van a decir por qué tiene cuatro palitos en vez de tres Pues porque compré uno de estos percheritos que venden en Fantasías Miguel ya elaborados Además luego hay medallas que son así como de juguete o que realmente no son ni de oro, ni de plata, ni de nada Entonces si les interesa saber cómo se hace este bonito medallero para que guarden sus medallas Pues no se pierdan este tutorial, es muy sencillo, la verdad es que los materiales los consiguen muy fácilmente Y les va a quedar súper bonito Vamos al video Pues aquí tenemos este perchero que venden ya hecho en Fantasías Miguel Pintura blanca También tenemos este foamy con brillantina El papel no lo necesitan, solo es el foamy Tenemos estas como joyas para decorar trajes de patinaje pero grandotas Una sticker con una figura de patinaje y ya está Lo primero que necesitamos es pintar todo el perchero de blanco cuidadosamente No se les olvide pintar por la orillita Y una vez que está listo lo dejamos secando Mientras tanto voy a pegar mi sticker en la parte de atrás del foamy Tratando de aprovechar la mayor parte del material Y pues lo voy a recortar cuidadosamente para tener muy bien la siluetita de la patinadora por ahí Recuerden que esos stickers están disponibles en nuestra tienda de Kik Chink Pero que igualmente pueden descargar una silueta de papel de internet Yo la verdad porque ya la tenía en la mano la usé Pero pueden usar cualquier tipo de figura que les guste del patinaje Y usamos el foamy de brillitos Ahora vamos a usar cinta negra para marcar las rayitas Y lo que vamos a hacer es que la vamos a pegar lo más derechito posible de lado a lado No tiene que quedar perfecto, la verdad yo no soy muy perfeccionista en estas cosas Pero podemos usar los palitos de guía Entonces con eso van a quedar un poquito más derechas las rayitas Y se va a ver un poco mejor Esta cinta negra que yo usé la verdad no pegaba mucho Así que le di algunas pasadas con silicón para que quedara bien pegada a la madera Después de terminar con las rayitas Voy a pegar la silueta con silicón Y le voy a poner encima de estas rayitas Con mucho cuidado porque yo en este punto me quemé horrible los dedos con silicón Entonces por favor tengan mucho mucho cuidado Lo acomodan bien centrado a su gusto Y le van dando toquecitos para que vaya pegando bien Y si ustedes se preguntan de dónde salieron esos diamantitos que ya están en los postecitos Les voy a decir que realmente yo intenté hacer esto con otro material Pero la verdad no salió Y ese paso que es el último lo hice un poquito antes Pero aquí se los explico Como estos diamantitos no están planos por la parte de atrás No se puede simplemente pegarlos Hay que hacer como una especie de hoyito en los postecitos Porque tienen forma como cónica los diamantitos Entonces con una tijera vamos haciendo como una especie de espacio Que no es un hoyo completo en sí Pero sí vamos a hundir tantito la madera Para que pueda agarrar mejor el pegamento Una vez que puedan sentir esa como hendidura con sus deditos Entonces vamos a poner una gotita de resistol extra fuerte Y vamos a pegar el diamantito Lo sostenemos un poquito porque si no se va a caer Y dejamos que se seque un poco Una vez que ya está un poquito seco Lo que vamos a hacer es que con la pistola de silicón Le vamos a poner un seguro digamos en los laditos Vamos a repetir este procedimiento con los cuatro postecitos Porque esto es lo que impide que las medallas se caigan Y le da un toque muy elegante a nuestro medallero Y así es como queda finalmente Y bueno mis amigos de Have a Nice Day Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Para los que decían que querían que pusiera más manualidades en el canal Quiero hacerles un video sobre como preparar sus patines para competencia Para que se vean bonitos Para que estén brillantes Y se vean muy presentables Porque la presentación siempre cuenta en un deporte artístico Entonces si les gustaría eso Necesito algún voluntario que tenga patines Que necesiten una capita de pintura Una manita de gato Porque pues estuve experimentando en mis patines Para saber que el sistema funcionaba Y luego ahora ya no tengo patines que pintar Entonces si tengo algún voluntario Escríbanme por favor por las redes sociales Y síganos por allá Que allá está todo el chisme del Grand Prix Y todo esto que va de las noticias que van saliendo Pues se las pongo por allá No se les olvide suscribirse al canal Darle click a la campanita Para que YouTube les avise cada vez que subo nuevos videos al canal Si les interesa adquirir estos stickers Por medio de Kik Chink En la cajita de información está el link a la tiendita de t-shirts Donde se venden todas las cosas de Have a Nice Day Espero que les quede muy bonito su medallero como este Que lo hagan en casa Que no se quemen con el silicón como yo me quemé Y por supuesto que tengan muy felices patinadas Y que tengan un gran medallero Para poner todas sus medallas de este año Que ya se acerca a su final la temporada en México Con el Nacional Entonces para antes del Nacional Hagan su medallero Que se diviertan mucho Muy felices patinadas Nos vemos en el siguiente video Y hey No te vayas Aún hay mucho que ver de este fascinante mundo de hielo Ah y no se te olvide suscribirte Y si tienes la posibilidad Apoyarnos en Patreon ¡Suscríbete! ¡Gracias!